Bueno, comenzamos el día viernes, 22 horas, en Cruz Alta. Se recepta una denuncia de la señora Rivero, 59 años, quien manifiesta que transitaba en su bicicleta por la vía pública cuando es sorprendida por un masculino, joven, el cual, sin mediar palabra, le arrebata la bolsa con mercaderías, una billetera sin dinero y se da la fuga. Se inicia un operativo, el cual a las 4 cuadras aproximadamente, se da con este sujeto, un joven de 17 años, el cual respondía a las características fisonómicas y vestimentas aportadas por el denunciante, así que se lo conduce a sede policial, quedando a disposición del juzgado competente. Después, a las 2 de la mañana, en Montevoy, ya día sábado, se requiere la presencia policial en calle Adamo Camilo de Paolini, Casa B, número 29, donde había un incendio. Llega nuestro personal policial junto con bomberos de la localidad, se extingue el fuego y se advierte en el interior una persona sin vida, un masculino de 45 años aproximadamente, el cual fue identificado como Claudio Robaina, vecino de esa localidad. En este caso, se dio participación a la dirección de bomberos de la policía, quien envió personal técnico, realizando las pericias de rigor en el lugar. Después, tuvimos en General Roca, aproximadamente a las 4 de la mañana, en un local bailable, dos jóvenes, uno de 20, otro de 21, se toman a golpes de puño, tienen una diferencia entre ellos, se retiran del lugar y a las 7, uno de ellos se apersona en el domicilio del otro, donde efectúa dos disparos con un arma de fuego, una escopeta, se realiza la correspondiente denuncia, con las averiguaciones y la directiva de la Fiscalía de Introducción, se libran dos órdenes de allanamiento, en un resultado negativo, en la otra positivo, en cuanto al secuestro de elementos vinculados a esta causa. Tuvimos también el día de ayer, en Montegüey, una peregrinación juvenil, aproximadamente mil chicos, mil jóvenes asistieron, gracias a Dios, el operativo fue exitoso, trabajó móviles de policía caminera, junto con policía nuestra y la departamental, y no tuvimos ningún tipo de novedad en el transcurso, que esta gente se desplazaba de Montegüey a Saladillo. Después, otra situación de irrelevancia, tuvimos en Arias, a las 23 horas de anoche, un accidente de tránsito entre un Volkswagen Polo y una motocicleta, en la motocicleta un joven de 21 años, acompañado por una chica de 14, resultando el conductor del rodado menor, con lesiones graves, lo que motivó su internación en el hospital local. Tuvimos fútbol en el ámbito de las cuatro zonas de la departamental, los cuales finalizaron sin ningún tipo de novedad.